Cáncer, bienvenida, bienvenido, soy Mario Niño, les recuerdo que esto es una lectura general así que si el mensaje llega a tu vida espero que lo apliques con sabiduría, si no déjalo ir, puede ser para la próxima lectura de antemano a ustedes mil gracias por todos esos comentarios alentadores y esas palabras bonitas que he recibido teniendo en cuenta la situación que está pasando mi país Colombia en este mismo instante que no es nada fácil. Hay que agradecer cada momento, hay que agradecer la familia, hay que agradecer a Dios cada instante, eso es lo importante. De antemano a ustedes mil gracias por esas palabras bonitas que me motivan a estar con cada uno de ustedes aquí en sus horóscopos. Bien, vamos a medir la energía espiritual, vamos a medir ese mensaje de los ángeles, de los guías espirituales para nuestros pertenecientes al maravilloso signo de cáncer. Vamos a mirar cuál es ese mensaje, dice cada momento de tu vida vívelo como único porque no se repetirá. Ese es el mensaje de los guías espirituales para los pertenecientes al maravilloso signo de cáncer. Vamos a mirar cuál es el ángel de esta semana para cáncer. El ángel para cáncer de esta semana es el ángel número 68. Busca directo en internet ángel número 68, aquí vas a encontrar una respuesta espiritual que vas a guiar algunos aspectos de tu vida. Bien, vamos a medir rápidamente tu energía cáncer, no sin antes recordarte que esta es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría. Si no, déjalo ir, puede ser para la próxima lectura. Bien, vamos a medir en este mismo instante para cáncer, esta energía, esta vibración. No sin antes recordarte que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos de horóscopo que subo de manera semanal. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Comparte este video para que el mensaje llegue a muchísimas más personas. Cáncer, en este mismo instante, fíjate cómo te estás dando cuenta de algunas circunstancias en este mismo instante que estás pasando o que estás viendo. Estás viendo de unas personas que en su momento hicieron parte de una conexión muy importante dentro del marco de tu vida y que realmente te empujaron a tomar algunas decisiones. Decisiones, ¿por qué? Porque se intrometieron mucho dentro del marco de tu relación pareja. Porque esa persona en conexión que hizo parte de tu vida permitió muchas cosas. Tanto así que una energía femenina bastante mayor era quien estaba allí como entrometida dentro de ese marco de relación pareja. Era quien de alguna manera quería como manejar tus actividades, tu vida. Y eso realmente en principio tú lo aceptaste porque estabas dentro de esa energía. Realmente te diste cuenta que las cosas no iban marchando como tal vez de pronto quisieras que fueran. Al tratar de conversar con tu pareja, esta persona totalmente daba el apoyo a esas personas tóxicas. Tal vez de pronto suegras, suegros, cuñadas, cuñados que estuvieron ligados allí muy directamente a ti. Hicieron muchas cosas. Hicieron muchas cosas fuertes, te indispusieron. Inventaron algunos comentarios que realmente eso desataba, digamos que en inconvenientes y en problemas. Estas personas cuando miraban que estabas con tu pareja dentro de ese marco de inconvenientes emocionales, se alegraban. Se alegraban tanto así que de alguna u otra manera, de una forma narcisista, lo hacían ver. ¿Cómo lo hacían ver? Prácticamente o literalmente se reían en tu cara. Fíjate que fueron situaciones que fueron marcando tus emociones y lo que más no entendías y lo que más tal vez de pronto te daba un poquito de coraje era ver cómo esa persona que estaba al lado tuyo no ponía un stop, no ponía un pare a esta situación. Antes por el contrario, habría la posibilidad para que estas personas tóxicas siguieran, digamos que enlodándote, siguieran allí como generándote una vibración totalmente fuerte. No fue fácil. Una cosa es que yo de pronto cáncer esté aquí dentro de un marco interpretativo. Y otra situación es lo que tú viviste. Fueron situaciones totalmente duras porque no alcanzabas a entender cómo si una relación pareja es de dos personas, esa conexión permitía que todos se involucraran allí. Esa conexión permitía que realmente trataran como de atropellarte. Por eso, al tomar tú esa decisión, créeme que te dolió, claro. ¿Por qué te dolió? Porque de alguna forma hubo algunos lazos importantes dentro de este compromiso, claro que sí. Pero te dolió porque realmente no fue porque se haya acabado el amor, ni mucho menos. Sino simple y llanamente porque estas personas controlaban las emociones de esta persona. Si tal vez de pronto, fíjate lo último que pasó en una reunión que hicieron a nivel familia, esa exclusión. Es decir, no hubo como esa intención de invitación. Esto fue la gota que rebosó la copa. Y ahí fue en donde tomaste decisiones. Realmente estuviste un tiempo en mirar si realmente tomabas esas decisiones o no. La tomaste al fin y al cabo. No fue fácil, pero sí agradeces a esas personas que en su momento te apoyaron. Te apoyaron porque no fue fácil las situaciones o las circunstancias por las que pasaste. Pero realmente fíjate que ese pie de apoyo lo aprovechaste y en este mismo instante has vibrado y has conseguido muchas cosas que por estar en esta toxicidad familiar de ese entorno, de esa conexión que hizo parte de tu vida, no habías logrado. Pusiste el empeño, trataste, claro que sí, pero en su momento no lograste. Pero fíjate que la carta del rayo en este mismo momento indica la situación que estas personas están pasando. Principalmente la conexión. La conexión que hizo parte de tu vida y que permitió todo esto está en un desequilibrio emocional porque desde que sale de tu vida no le ha ido absolutamente nada bien. De hecho ha pasado por situaciones un poquito fuertes. Entonces últimamente salió de una situación un poco delicada a nivel salud, pero todas esas situaciones lo han llevado a poner un estope en su vida. Tanto así que esas situaciones a ti no te alegran. Sí te genera un poco de incertidumbre el desenlace que a nivel salud esta persona pudo haber tenido. Pero fíjate que el entorno y esas personas tóxicas que te hicieron tanto daño, que se intrometieron, que se alegraban cuando de alguna manera te hacían tomar coraje con esta persona. Fíjate que hay muchos que en este mismo instante están viviendo unas situaciones fuertes. ¿Por qué? Porque hay personas que han desencarnado muy cercanas a ellos. Hay personas que en este mismo instante están digamos que vibrando en una energía como de enfermedades. Pero fíjate que todo eso es el impacto de muchas situaciones tóxicas, de corazones totalmente amargos, de muchos vacíos que se generaron allí. Tanto así que hay algunos que realmente están pasando por situaciones económicas bastante fuertes. Fíjate que todo eso que hicieron hace un tiempo atrás se ha visto reflejado. O la vida está pasando factura de cobro o están pagando su karma. Que esas personas en su momento a quienes ellos favorecieron o ayudaron mucho, en este mismo instante en las condiciones que se encuentran han sido indiferentes. Se han mostrado totalmente indiferentes estas personas. Por eso en este mismo instante tú estás vibrando en otra energía. No te alegra, claro que no. Pero de alguna manera te das cuenta como la vida cuando hay personas totalmente tóxicas pero de una forma impresionante empieza a organizar y a ordenar las cosas. Es importante que empieces a ser un poquito más clara hacia las cosas. Si bien ya estás vibrando en una energía totalmente diferente, cierras este capítulo, eso está muy bien. Ya no te interesa que pase o que no pase aquí. Eso está muy bien. Pero las cosas que en este mismo instante a las que tienes conocimiento, que están viviendo estas personas, tal vez son señales que la vida te está dando para que tengas en cuenta que realmente todo lo que en manifestación negativa se hace aquí, aquí mismo en algún momento la vida pasa esa factura de cobro. No te alegran estas situaciones, claro que no, antes por el contrario, dentro de ese marco de espiritualidad, donde tú ponías la vida de todas estas personas espiritualmente para que tuvieran bendiciones, aquí es donde te estás regocijando y estás dando gracias a Dios porque te tiene vibrando en una energía totalmente diferente, en una energía totalmente positiva, en una energía que te ha hecho mirar muchas bendiciones a tu alrededor. Y eso es lo importante, esa fuerza espiritual, esa proyección, que miras hacia atrás, pero para tomar experiencia de algunas situaciones totalmente fuertes que pasaste y que estas personas hoy en día saben el daño que te hicieron y tal vez por la mente de cada uno de ellos pasa el hecho de que esas ideas o pasan esas ideas que te hicieron mucho daño que tal vez de pronto están pagando su propio karma. Su familia de esta persona, quien te hizo mucho daño, hoy pagan su karma. Si te gustó esta lectura, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Comparte este video para que el mensaje llegue a muchísimas más personas. Con amor infinito, para cada uno de ustedes, Mario Niño.